Buenos días, mi nombre es Esther Gutiérrez y hoy vamos a hablar sobre la desigualdad social y acceso al servicio de la educación en zonas rurales y urbanas de Bolivia. Aquí me encuentro con el señor José Luis Zurita, él es el presidente de la Junta de Padres de Familia aquí en el Colegio Damoso Martínez. Voy a hacerle unas preguntas, por favor, señor José Luis. Claro que sí. ¿Dónde reside usted? Yo resido aquí en el municipio de El Torno, en el barrio 6 de Mayo, calle Los Aminos. Gracias. ¿Podría describir cómo es el acceso a la educación en su comunidad? ¿Existen escuelas cercanas y de fácil acceso para los estudiantes? Bueno, en el caso de mí, la verdad, aquí Damaso Martínez me tocó cerca y en la accesibilidad para incluir a mi niño. Como vine al tiempo, o sea, tuve buena accesibilidad, digamos. Ya, gracias. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes de su comunidad para acceder a la educación? Bueno, no hay ninguna dificultad tan de vista, simplemente es que haya la voluntad del padre, pues no, para hacerle la inscripción. Gracias. En su experiencia, ¿qué diferencias existen entre el acceso a la educación en áreas rurales y urbanas de Bolivia? Bueno, lo que se ve en la realidad, digamos, no, es que en el área urbana es como que limitado. O sea, en ciertos grupos, digamos, 30, digamos, de ahí ya no pueden accederlo porque, o sea, los cursos no alcanzan, pues no. Y, sin embargo, en el área rural es más accedible porque no hay mucha demanda estudiantil. Así podría ser, ¿no? Gracias. ¿Cómo describiría la calidad de la educación en su comunidad? Bueno, aquí en mi comunidad, que es la unidad educativa de Márcio Martínez, bueno, estamos bien en el tema de la calidad de la educación porque tenemos dos docentes, o en este caso maestros, que están bien capacitados. ¿Considera que los docentes en su comunidad están bien capacitados y cuentan con el apoyo necesario para enseñar? ¿Por qué? Sí, lo considero que están, ¿no? Y siempre nosotros como juntas escolares estamos dando el apoyo que se puede, ¿no? Porque a veces hay algunas dificultades, pero como juntas siempre estamos unidos, digamos, hacemos trabajo en conjunto. Gracias. ¿Qué opina del programa de becas Juancito Pinto? ¿Cree que eso ha ayudado a reducir la excepción escolar en su comunidad? El Juancito Pinto, a ver, en mis palabras lo voy a explicar. Ahora, yo opino de que quizás es malo que se lo dé la plata en el festivo. Uno, ¿por qué? Porque es una plata que se va, no se ve. Y aparte de eso, que lo dan, por ejemplo, a fin de año. Bien fuera que fuera, por ejemplo, en principio de inscripción, digamos. Se inscribe el niño y, plas, le den sus vasitos pintos y ya no más a sus útiles, digamos, ¿no? O bien fuera de que esa plata lo inviertan, no sé, pues en proyectos de educación, digamos, ¿no? Eso sería. Ya, gracias. ¿Qué acciones o cambios cree que serían necesarios para mejorar la educación en su comunidad? Bueno, las acciones serían que nuestras autoridades suplan con todo lo que es los gastos, ¿no? Del tema de, por ejemplo, internet, mantenimiento, los ítems. Porque para algunas unidades educativas, por ejemplo, faltan ítems de secretaria, de portero, incluso de horas de éficit. Y, o sea, hay tantas cosas que en verdad nuestras autoridades deberían todavía hacer de que en verdad sea el estudio gratuito, ¿no? En su opinión, ¿cómo podría el gobierno y la sociedad contribuir a una educación más equitativa en Bolivia? Bueno, sería de que ellos pongan la voluntad en mejorar la educación en todo nuestro territorio, pues, ¿no? Y que le den más recursos, pues, ¿no? No, para lo que es educación, porque la verdad es muy lamentable de que, como le explicaba hace ratito, hay aulas de que a veces hasta con 36 niños pasan. Y eso, pues, por hecho, no es de buena este para el niño, incluso para el aprendizaje, por la cantidad que son, pues, ¿no? Esa sería mi opinión, con mi punto de vista. Está bien, muchas gracias por su colaboración, señor José Luis. No, estamos para brindarle cualquier información, gracias a usted.